Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más. Hoy os quería mostrar un vídeo súper cortito, un mini 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 haul de Aliexpress para poderme poner ya los pendientes y las cosas, porque siempre que compro en Aliexpress tengo que esperar a que me vengan todos los productos y tal, y últimamente no tengo ningún pedido pendiente así que digo, bueno, hasta que vuelva a hacer un pedido voy a tardar, así que os los voy a mostrar cuanto antes. Y mira, en el último haul que os mostré, os enseñé unos pendientes que os dije que me habían encantado de ojo de turco, y en esa misma página, en esa misma tienda de Aliexpress me he cogido estos de caballito de mar, que no me diréis que no, son preciosos, preciosos, preciosos viene así con arito, además súper fácil de poner el arito, no es de esos que tienes que ahí engancharlo y es facilísimo, es plin, plam, y ya está. Y luego me pedí unos de estrellita, que viene, a ver, porque es que luego la máquina no quiere viene la estrellita ahí, y también es como modo de... a ver, así, si os lo muestro mejor, modo arito también, y viene con este cierre, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que tiene... a ver, que lo he abierto súper fácil antes... ahí... no me acuerdo cómo se llama este cierre catalán, cierre catalán, me parece qué es, y... y es genial, son preciosos, y estos de esta tienda, yo ya me he comprado alguna otra cosa más, y por ejemplo, este no me lo quito, me ducho con él, me lavo con él, no son plata, no son oro, pero dura bastante el color doradito. Primero se quedan así, este dorado tan feo, o tan... que se nota que no es dorado, pero luego con el tiempo se va quedando un dorado que me gusta muchísimo más. Aunque estos al principio ya me gustan, desde el principio, ese color. Y luego me cogí este anillo, que como veis, estoy un poquito obsesionada con los ojos turcos, y es un anillo que no hace falta medida, ya que se abre, ya veis que la parte de arriba que tiene como las pestañas, y el ojito son diferentes, y se abre, y me ha parecido monísimo, precioso, a ver qué me dura el dorado, ya os diré. A mí no me pica, no me... y... tampoco es que tenga alergia yo, pero enseguida, si veo que... si es mal material, al cabo de un tiempo sí se te pone el dedo verde o lo que sea, y estos a mí no me han sucedido. Yo ya tengo de esta web, este por ejemplo, que os mostré... que os mostré el del ojo, que os mostré hace poco, y... y la verdad es que me ha gustado un montón. Así que bueno, pues os lo quería enseñar para podérmelos poner, y espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Abajo os pongo los links, si puedo, de los pendientes que os acabo de mostrar, porque a veces no se dejan, no... no dejan poner el link, no sé por qué. Y... y nada, y nos vemos en siguientes vídeos, Instagram, Hotmail, código de descuento de ayer, bla bla, en la cajita de info. Un besazo, chao. Diréis que no, es cortito este vídeo, vamos. Un besazo, hasta luego, chao.